Como oportunamente informamos, este día, padres, familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero han arribado al campo militar número 1, aquí sobre la avenida Conscripto. Han llegado a bordo de varios autobuses, los han colocado en carriles de extrema derecha, de hecho la circulación se ha cerrado a través de la avenida Conscripto para dar paso a este grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que han llegado ataviados con capuchas y se encuentran frente a esta puerta principal, puerta número 1 del campo militar. Hasta el momento, todo se lleva en completa calma, este grupo de manifestantes continúa a las afueras, sobre la avenida Conscripto, y en el interior, como oportunamente informamos, arribó un grupo muy importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes mantienen prácticamente blindada esta entrada principal, puerta número 1 del campo militar. De un momento a otro podría estar dando inicio a este mitin, de lo cual estaremos informando. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.